En su primer día de apertura de los pinos, usuarios de redes sociales reportaron que varias personas que acudieron a la apertura de los pinos no solo maltrataron las nochebuenas que decoraban las calles de la exresidencia oficial. También la robaron. Así, como si fueran centros de mesa de las fiestas, los visitantes tomaron las nochebuenas y se las llevaron como recuerdo de asistieron a la apertura de los pinos. Vídeos y fotos que circulan en redes sociales muestran cómo lucían las calzadas con las nochebuenas a la apertura del museo y cómo quedó después de los supuestos robos. A los pinos acudieron más de 20.000 personas. Desde las 7 de la mañana horas ya había personas formadas para conocer el lugar donde vivían los expresidentes de México. Cabe recordar que desde noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los pinos se convertiría en un centro cultural abierto al público. Puedes ver, los pinos abren su puertas al público, así luce en su interior la residencia oficial estará abierta a todo el público de martes a domingo con un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde horas. ¡Gracias!